Esta mañana, la Red Salvadoreña de Medios y Fundación Edificando Vidas se unen por segundo año consecutivo con la jornada de recolección de cabello para elaboración de pelucas a beneficio de pacientes que luchan contra el cáncer. Como Red Salvadoreña de Medios, nosotros nos encontramos comprometidos con estas causas verdaderamente que son tan necesarias en nuestro país. Red Salvadoreña de Medios no solamente son palabras, son hechos. En conferencia de prensa se detalló que con la campaña Celebra la Vida también se reconoce en los 10 años que Fundación Edificando Vidas tiene de existir como entidad que brinda apoyo emocional, psicológico y espiritual a las personas con cáncer y su grupo familiar. Esto es más que tonar el cabello, es un regalo de amor para muchas mujeres que se encuentran en la misma condición que me encuentro yo y que nos puede ayudar más que todo con nuestra apariencia. Es algo que es tan importante para nosotras también, como el cabello. Así que les hago la invitación para que este día sábado, 1 de septiembre, nos puedan acompañar. El evento se realizará el 1 de septiembre de manera simultánea en San Miguel y San Salvador y se espera que en esta ocasión se superen las 500 donaciones registradas el año pasado. Queremos hacer una atenta invitación a todas las mujeres y hombres también que quieran donar su cabello para esta enorme jornada a nivel nacional que vamos a tener este sábado, 1 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana en la Plaza Morazá, de 9 a 12, en el Parque Central de San Miguel, también de 9 a 12 y en la Gran Vía, de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Informo para la Prensa Gráfica, Pamela Carranza.